Cae la lluvia lentamente Y yo sin ti, vuelvo a pensar en las caricias que te di Y que quedaron olvidadas, de nuestro amor no queda nada Tan solo una amistad, que no es mi voluntad desobligada Amigos, tan solo amigos Porque ha llegado a tu vida otro amor Porque así quiso el destino y es mejor Después de habernos dado tanto, tanto amor Amigos, tan solo amigos Porque ha llegado a tu vida otro amor Porque así quiso el destino y es mejor Solo me quedan tus recuerdos y el amor Tan solo amigos Amor Upa Upa Música Cae la lluvia lentamente Yo sin ti Vuelvo a pensar en las caricias que te di Y que quedaron olvidadas, de nuestro amor no queda nada Tan solo una amistad, que no es mi voluntad desobligada Amigos 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 Tan solo amigos Porque ha llegado a tu vida otro amor Porque así quiso el destino y es mejor Después de habernos dado tanto, tanto amor Amigos 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 Tan solo amigos Amigos Porque ha llegado a tu vida otro amor Porque así quiso el destino y es mejor Solo me quedan tus recuerdos y el amor Amigos Juan Martín I Mucho sentimiento Felipe Gutiérrez Me Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.